Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a Esta Semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 311.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 150 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición y los líderes políticos y cívicos que fueron secuestrados por órdenes del candidato a la reelección Daniel Ortega para eliminar la competencia política el 7 de noviembre. Demandamos que sean puestos en libertad todos los reos de conciencia y que se anulen los juicios políticos bajo leyes espurias de la dictadura que se llevan a cabo en las cárceles del chipote y que se suspenda el golpe de Estado que ha conculcado las libertades democráticas en el país para recuperar plenamente todas las libertades democráticas y despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres, sin Ortega y sin Murillo. Esta noche les presentaremos una entrevista con el director de la consultora costarricense Sid Gallup, Luis Howe, para analizar los resultados de la encuesta realizada en Nicaragua en septiembre, según la cual, si las elecciones fueran hoy, 65% de los nicaragüenses votarían por un candidato único de la oposición y solo 19% votaría por el candidato del FCLN a la reelección. Hablaremos sobre los siete aspirantes presidenciales que derrotaron a Daniel Ortega antes de las elecciones del 7 de noviembre, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Miguel Mora y Nodel Vidaurre, razón por la cual hoy están todos presos en la cárcel del chipote o bajo arresto domiciliar, acusados por presuntos delitos penales. Y a propósito de los presos políticos, conversaremos con Levia Alfaro, madre de Lester Alemán, el líder estudiantil que cumplió más de 100 días preso, y con Cristal Munguía, esposa de Juan Lorenzo Holman, gerente general del diario La Prensa, quien tiene más de 60 días en la cárcel. Y al final del programa, las noticias satíricas, en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Familiares de los presos políticos detenidos en la dirección de auxilio judicial conocida como el Nuevo Chipote, los visitaron por segunda vez después que algunos cumplieran más de 120 días en la cárcel y denunciaron que siguen aislados, bajo tortura, presentan pérdida de peso y no reciben sol. Las visitas a los presos políticos en el Nuevo Chipote duraron dos horas, hora y media más que la primera visita realizada a finales de agosto. Tras las visitas, los familiares denunciaron que persisten los abusos en contra de los presos políticos, como interrogatorios constantes, luces encendidas las 24 horas del día en sus celdas, o en otros casos, apagadas todo el tiempo. Las presas políticas Dora María Telles, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila se encuentran en total aislamiento. En el caso de los presos políticos que comparten celdas o están en celdas aledañas, les prohíben comunicarse entre ellos. Hay algunas personas que han manifestado que más bien les encienden la luz constantemente y en el caso de Dora ha manifestado que ella más bien pasa en la penumbra todo el tiempo. El ex precandidato presidencial Félix Maradiaga ha perdido 45 libras de peso, mientras que el excanciller Francisco Aguirre Zacasa bajó 30 libras. Denunciaron que los interrogatorios dentro de la cárcel han continuado y en ocasiones se ha dado hasta dos, tres y cuatro veces en un mismo día en contra de algunos detenidos. La más reciente encuesta de Sid Gallup realizada en septiembre revela que si las elecciones del 7 de noviembre fueran hoy, cualquier candidato único de la oposición obtendría el 65% de los votos, frente al 19% que votaría por Daniel Ortega, mientras un 16% de los consultados dijo no saber o no quiso responder por quién votaría. La encuestadora apuntó que en mayo pasado, a la misma pregunta los resultados fueron de un 39% a favor de un candidato único de la oposición, 33% a favor del candidato del Frente Sandinista, mientras un 28% no supo o no quiso responder a la pregunta. De manera que, en cuatro meses, Ortega perdió 14 puntos y el candidato único opositor ganó 26 puntos. Seis de los siete precandidatos presidenciales encarcelados por el régimen orteguista en la última escalada represiva cuentan con mayor opinión favorable que Daniel Ortega y Rosario Murillo, candidatos del Frente Sandinista, que tienen los mayores porcentajes de opiniones negativas. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua lamentó la pérdida de una oportunidad valiosa para enderizar el rumbo del país y señaló la manipulación del gobierno del proceso de vacunación contra la COVID-19. Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía pueden y deben ser concedidos según las exigencias del bien común, no pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado, apuntó la artidiócesis en alusión al estado policial y el clima de violencia política impuesto por el orteguismo cuando faltan tres semanas para las votaciones. La Iglesia se refirió al atropellado proceso de vacunación emprendido por el gobierno, criticado por la falta de orden y la exposición de los ciudadanos a la COVID-19 debido a las aglomeraciones en los centros de vacunación. Compartimos con todo el pueblo el dolor y el duelo provocado por el alto índice de contagios y muertes causadas por la pandemia. Nos duele la manipulación, politización y manejo que se le ha dado a este tema, señaló la comisión. En las últimas semanas, el régimen de Ortega ha emprendido una campaña negra en contra de los sacerdotes de la Iglesia Católica, hasta llamar los terroristas y curas del demonio por denunciar las violaciones a los derechos humanos. La reciente encuesta de la firma costarricense Sid Gallup, realizada en septiembre, reveló que el 76% de los nicaragüenses indicaron que el país va por el rumbo equivocado, mientras solo el 22% consideró que se sigue el camino correcto. Según la encuesta, el 32% de las personas consultadas concuerdan que el problema prioritario de Nicaragua es la corrupción del gobierno. El estudio apunta que el 21% de las personas consultadas identificó al desempleo y la falta de fuentes de trabajo como el segundo problema de Nicaragua. El alto costo de la vida con un 16%, la pandemia de la COVID-19 con 12% y la inseguridad ciudadana con 7% fueron mencionados entre los problemas prioritarios que enfrenta el país. El 78% de los encuestados consideró que es poco o nada probable que sus problemas o necesidades sean satisfechas por el régimen de Daniel Ortega. La desaprobación de la gestión de Ortega aumentó vertiginosamente en los últimos cuatro meses, alcanzando el 69% de las opiniones con tan solo el 29% de aprobación, mientras que un 2% de los consultados no respondió. El Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen de Daniel Ortega atacó al embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, calificando su labor como detestable injerencia invasora y acusándolo de intromisión en los asuntos del país. El ataque a Sullivan se dio horas después de que simpatizantes orteguistas iniciaran una campaña de insultos contra el diplomático en Twitter. La Cancillería nicaragüense exigió que cese sus ataques encubiertos, sus hipócritas salutaciones, disfrazadas de una cortesía diplomática. El último tuit del diplomático ese 11 de octubre fue un saludo a Confidencial por sus 25 años de periodismo. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, señaló que las elecciones presidenciales de Nicaragua serán una farsa y han perdido toda credibilidad, por las maniobras autócratas del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. El proceso electoral ha perdido toda credibilidad y es una conclusión inevitable que Ortega se asegurará de que las elecciones de noviembre sean una farsa y que se proclamará a sí mismo victorioso, dijo Price en una rueda de prensa. El vocero del Departamento de Estado apuntó que las maniobras autócratas, como el veto a la oposición y la detención de opositores, remarcan el miedo a unas elecciones libres y justas y el deseo de mantenerse en el poder a cualquier costo del presidente nicaragüense. La Unión Europea prolongó por un año más las sanciones impuestas a 14 altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega, señalados de participar en violaciones a los derechos humanos. Este régimen de sanciones fue impuesto en octubre de 2019 contra personas y entidades responsables de violaciones o abusos a los derechos humanos o por la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua. Desde que se creó este marco legal, la Unión Europea ha sancionado a 14 personas ligadas al régimen, entre ellos la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, el hijo de la pareja presidencial Juan Carlos Ortega Murillo, el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Albaluz Ramos, el asesor presidencial de Asuntos Económicos Bayardo Arce y la fiscal general Ana Julia Guido. El 11 de octubre falleció Hilda Chamorro Hurtado, madre del expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y hoy preso político José Adán Aguirre, quien se encuentra en las cárceles de la dictadura orteguista desde el pasado 8 de junio. Doña Hilda no pudo despedirse de su hijo y José Adán no pudo ver a su madre, publicó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, organización de la que es miembro el expresidente del COSEP. Aguirre fue acusado por el Ministerio Público del Régimen de Conspiración y Menoscabo a la Integridad Nacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua. Hasta esta semana, durante las visitas que permitió el régimen a los 37 opositores detenidos, el líder estudiantil Max Jerez, encarcelado desde el 5 de julio, se enteró que falleció su madre, Heidi Meza Torres, el pasado 17 de septiembre. El 26% de los hogares en Nicaragua se queda sin comida antes de que termine el mes, según una encuesta telefónica efectuada por el Banco Mundial a mediados de 2021. Los datos de la encuesta indican que el 44% de los hogares reportó ingresos más bajos y que la inseguridad alimentaria también empeoró en ocho puntos porcentuales, desde el 18% observado en febrero de 2020 hasta el 26% a mediados de 2021. Se estima que la pobreza extrema definida como vivir con un ingreso inferior a 3.20 dólares por persona por día, aumentó del 13.5% en 2019 al 14.6% en 2021 y que rondará el 14% entre 2021 y 2023, según el estudio. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora vamos al análisis de los resultados de la encuesta de Sid Gallup. Esta semana la firma costerricense Sid Gallup presentó los resultados de la encuesta más reciente realizada en Nicaragua entre el 14 de septiembre y el 4 de octubre de este año. La encuesta se realizó de forma telefónica con una muestra de 1.200 personas mayores de 16 años con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 2.5%. Veamos lo que nos dijo el encuestador y consultor político Luis Howe, director de Sid Gallup, sobre los resultados de esta encuesta. Le preguntamos cuál es su interpretación sobre el desplome del apoyo político a Ortega y el FSLN en septiembre y esto fue lo que nos dijo. Luis, esta encuesta se realizó con una muestra de 1.200 personas mayores de 16 años que poseen un teléfono celular. ¿Cómo se establece la representatividad de esta muestra, de esta selección y qué nivel de confianza tiene esta encuesta para ustedes, para Sid Gallup y para los usuarios, para la población? Si no, nosotros utilizamos una muestra aleatoria de todos aquellos con teléfono celular. Nosotros tenemos las bases de datos de todos los cuatro primeros dígitos activos en la telefonía nicaragüense y con ellos se generan aleatoriamente los últimos cuatro dígitos de los teléfonos telefónicos a los cuales llamamos. De esta manera nos aseguramos que llegamos a toda la población con teléfono celular activo en todo el país y de ahí la representación de la población que nos interesa en estos momentos. Tomando en cuenta el estado de represión y de falta de libertades que hay en el país, estas personas que responden una llamada telefónica de Sid Gallup tienen confianza en la encuestadora, hay temor de que alguien los puede escuchar. ¿Cómo funciona esa interacción? En este caso, con tal de facilitar la confianza del informante, hicimos todas las llamadas desde números de teléfono de Costa Rica. De tal manera que de entrada al informante ya le sale un número en el extranjero que va generando confianza. Otro aspecto muy importante en épocas de represión es mantener la confidencialidad y hemos visto que es mucho más abierta a la persona cuando es por teléfono celular, de tal manera que no le estoy entrevistando en la casa directamente, que no le estoy viendo a él, que no sé exactamente a dónde vive y por lo tanto se siente más libre de estarnos comentando lo que verdaderamente piensa. Ahora, para llegar hasta estas 1200 personas, ¿con cuántas otras intentaron hablar? ¿Hay algún nivel de rechazo de parte de los encuestados cuando le solicitan opinar en una encuesta? Totalmente hay rechazo, al igual que cuando hacemos las entrevistas cara a cara en los distintos hogares. Hay gente que le contactamos y en ese momento no puede hablar por encontrarse en el trabajo, encontrándose haciéndose alguna labor. Que no le permite contestar en esos momentos la entrevista. En algunos de ellos, entonces nos citan y nos dan una nueva hora a la cual le podemos llamar. En otros simplemente nos dice, vea, muchas gracias, no puedo contestarles. Pero hay un porcentaje significativo. Hay aproximadamente, tenemos que hacer una llamada, logramos hacer una entrevista por cada cinco llamadas aproximadamente. ¿Qué es exactamente lo mismo? ¿Qué nos pasa cuando estamos haciendo casa a casa? No en todas las casas que nos abren la puerta nos contestan y tenemos que tocar aproximadamente cuatro o cinco casas para poder lograr una entrevista completa. Pero esta condición extraordinaria en la que se está viviendo hoy en Nicaragua, cuando hay presos políticos, hay leyes restrictivas, ¿afecta o no el nivel de confianza de las opiniones que están brindando en la encuesta? Normalmente lo que nos encontramos es que aquella persona que no quiere contestar una entrevista no nos dice que sí y va escogiendo qué respuestas da verdaderas y cuáles no. Nos niega la entrevista desde un inicio y eso sucede también cuando hacemos las entrevistas casa a casa, que hay perfectamente desconfianza por inseguridad de quién me está entrevistando, que no lo conozco, que me van a preguntar, que nos dicen que no desde un principio. Al final de cuentas, entonces, sí, vamos encontrando a estas 1.200 personas que reflejan el pensamiento de la población. La mayoría de las respuestas a las preguntas sobre la evaluación de la gestión del gobierno del señor Ortega y del rumbo del país coinciden en que va por un rumbo equivocado, dicen el 76% y con un alto nivel de desaprobación de 69%. ¿Qué pasó entre mayo cuando ustedes hicieron la última encuesta y esta de septiembre? Ha pasado distintos aspectos que han impactado directamente el sentir de la población, empezando por el empeoramiento de la crisis de salud con el problema de la pandemia y el COVID, la falta de vacunas, la falta de medicinas en los centros hospitalarios, que han impedido que la gente se sienta segura de salir a las calles, incrementando con ello también el desempleo, la falta de dineros en los hogares para poder conseguir las necesidades básicas de la familia. Y esto se vio correlacionado directamente también con las distintas represiones políticas que se han estado dando en los últimos meses, empezando con el arresto de Cristiana Chamorro, proseguido por Arturo Cruz y distintos otros personajes que eran los de oposición, generando un temor muy fuerte en la población con respecto al gobierno de Daniel Ortega. Cuando le preguntan a la gente cuál es el principal problema del país, aparece, me parece a mí, por primera vez en comparación con otras encuestas, el tema de la corrupción en el gobierno, 32% como el principal problema, incluso superando a la falta de empleo que tiene 21% y alza en costo de la vida, 16%. ¿A qué se refiere este comentario sobre corrupción en el gobierno? ¿Es el robo de dinero público o es corrupción política? Es ambos. La primera, cuando te referís al robo del dinero público, la gente ya está dirigiendo directamente esos robos con las carencias que están viviendo en estos momentos a lo interno del hogar. La necesidad de medios de salud, la necesidad de las vacunas, la necesidad de generación de empleos que les afecta directamente a sus familias. Y al mismo tiempo, una corrupción ya muy marcada, especialmente entre los opositores del partido sandinista y aquellos que no muestran simpatía por una u otra agrupación política, a donde ven por primera vez una represión clara de lo que es este gobierno con respecto a la oposición. Anteriormente, cuando conversábamos, sí veían corrupción desde el punto de vista económico. Pero en estos momentos, cuando hacemos las entrevistas a profundidad para poder entender los resultados, empezamos a observar sistemáticamente ya una crítica muy fuerte de corrupción política, dirigida más que todo a una permanencia en el poder, no importa lo que se tenga que hacer. Usted mencionó el tema del impacto de la pandemia. Más de 60% de los encuestados dicen que ya sea ellos, directamente en su familia o personas cercanas, han resultado contagiadas y también tienen muchas reservas sobre el programa de vacunación. Me parece que hace un año se presentó una situación similar. ¿Qué tan grave es ahora la valoración sobre la pandemia? En estos momentos es aún peor que lo que observamos en septiembre pasado. Lo empezamos a notar en mayo del 2020 y en septiembre del 2020. Y ahora es peor, ya que con la falta de espacio en los distintos hospitales, hay un temor muy grande de la gente, no solo de que ya estoy enfermo y no tengo lugar, sino de el qué va a pasar conmigo o con mis seres queridos si me contagio. Ya casi que la gente se está dando por muerta, dada la falta de una cama en la cual postrarse en caso de ser contagiado. Vamos a la pregunta del millón. Si las elecciones fueran hoy, preguntó Seth Gallup, ¿usted votaría por el candidato del FSLN o por un candidato de la oposición? La respuesta es el candidato del FSLN, 19% y el candidato de la oposición, 65% y 16% no sabe o no responde. En esta pregunta, ¿se le ofreció a la población la opción de nombres por esos candidatos? Se le ofreció a la población la opción de un candidato de oposición y vemos claramente la congruencia que hay en las distintas respuestas de la población, a donde la gran parte de la gente no se expone que se va por un camino equivocado, que no tiene esperanza con respecto al futuro del país, que la situación económica que tienen hoy con respecto al año pasado es peor y que la que esperan tener para el 2022 es peor que la que hoy tienen. Dadas estas condiciones, la gente pide un cambio. E incluso cuando entonces se le une a ello toda la represión política que indican están viviendo, es más el deseo de girar los 180 grados en cambio de una nueva esperanza, una nueva persona que represente algo distinto a lo que hoy es Daniel Ortega. Hay otra pregunta sobre la opinión de la población sobre algunos de estos líderes políticos que están presos, Juan Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Medardo Mairena, Félix Maradiaga, Miguel Mora, y predominan las opiniones favorables sobre ellos, en algunos casos arriba del 60%, y por el otro lado Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen una opinión favorable del 30-34% y una opinión desfavorable que la duplica prácticamente. El presidente y la vicepresidente Daniel Ortega y Rosario Murillo definitivamente son unas figuras muy conocidas, pero al mismo tiempo muy impopulares. Ellos causan descontento en gran parte de la población, no obstante tienen un núcleo duro que les apoya de aproximadamente una de cada cinco personas. Y vemos que los distintos líderes de oposición, al mismo tiempo con el proceso de encarcelamiento y persecución política que han sufrido, se han visto fortalecida su imagen, ya que están representando para la mayoría del pueblo la esperanza de cambio. Y al mismo tiempo, tristemente para ellos, pero siendo la luz del pueblo, la esperanza de que ellos son los que pudieran ser una opción a Daniel Ortega. Ahora, el gobierno a través del Ministerio Público y de la Policía ha acusado a estos líderes de la oposición de distintos delitos penales, de conspiración, traición a la patria, lavado de dinero. ¿Tiene esto algún impacto en la percepción que tiene la población y el electorado? Me refiero a las acusaciones oficiales. La gente no está teniendo confianza en el Ministerio Público, en el gobierno con respecto a todas estas acciones. No hay credibilidad actualmente en el gobierno y los distintos hechos a los que se imputan a los acusados. De tal manera que, mientras más se diga de parte del gobierno de actos delictivos, casi que está causando un efecto contrario y mayor la imagen positiva que se da en los acusados. Esta pregunta sobre si las elecciones fueran hoy, también ustedes la hicieron en mayo, hace tres, cuatro meses. En ese momento también había un porcentaje mayor para el candidato de la oposición, 39%, Daniel Ortega tenía 33%. Ahora el candidato de la oposición aumenta 26 puntos y llega hasta 65 y Ortega cae 14 puntos y queda en 19. Nuevamente, ¿qué ocurrió en estos cuatro meses? Hay un cambio muy importante y, por ejemplo, vemos a todas aquellas personas que vislumbran muy negativo su futuro económico y el de sus familias, así como aquellas personas que están hablando del problema de corrupción en el país, a donde claramente han expresado que si tuvieran la oportunidad de votar por un candidato de oposición, esa persona sería la que le dan su apoyo. Entonces, ¿qué vemos en estos últimos tres meses? Un cambio muy importante en la actitud de cómo maneja a la oposición política el gobierno de Daniel Ortega. Y esto ha causado que todos aquellos independientes de uno u otro partido, porque en realidad no es que ha habido un partido de oposición muy fuerte, sino una independencia de lo que es el Frente Sandinista, se han volcado hacia la búsqueda de una opción a cambio. Usted decía que un 20%, uno de cada 10 personas, tiende a apoyar al Frente Sandinista, pero hay una pregunta sobre la simpatía por partidos políticos. Más del 70% dice que no simpatiza con ningún partido. El Frente Sandinista tiene una simpatía del 8%, en mayo era del 32% del Frente Sandinista. Esa primera vez que nos llega a un dígito en los últimos 30 años, desde 1990 que iniciamos los estudios en Nicaragua. Ese es ya el voto, digamos, más más duro. A partir de ahí hay aproximadamente un 10% más de gente que vemos ha recibido ayudas del gobierno, ha recibido ciertas bolsas de comestibles, ayudas económicas, empleo a uno u otro miembro de la familia, que se mantienen alrededor de un núcleo que apoya al gobierno de Daniel Ortega. Pero este se ha visto disminuido considerablemente en estos últimos tres meses por los aspectos que hemos hablado. Los partidos políticos que están inscritos en la boleta electoral con el Frente Sandinista, me refiero al PLC, APRE, ALN, Camino Cristiano. Estos partidos y sus candidatos, que el pueblo de Nicaragua llama zancudos, están en la mente de los electores, aparecen mencionados en algunas de estas tendencias de preferencia. Tienen participación mínima, uno o dos, uno o dos puntos, casi por un recuerdo histórico. No se ve ninguna agrupación que mantenga un liderazgo fuerte con respecto al 8% que tienen los sandinistas en estos momentos, a los ciudadanos por la libertad, que ya también tiende a ser más mencionado. Hay una pregunta, sin embargo, sobre el interés de participar en esta elección. Y 51% dice que es muy probable que van a participar el 7 de noviembre, 17% dice que es algo probable. Y le pregunto, ¿no es una contradicción este interés en participar si los candidatos opositores que tienen el mayor respaldo del electorado y que están presos y no van a ser candidatos? Y por el otro lado, Ortega no genera menos del 20% de apoyo. En estos momentos, nosotros siempre analizamos aquellos que nos dicen muy probable que van a ir a votar. Porque ya aquellos que nos mencionan algo probable o poco probable, siempre van a encontrar alguna excusa o razón para no asistir a las urnas. Ese 50% en estos momentos está siendo relativamente alto. Algo importante en esta mitad de la población que indica probabilidades de participar es que aquellos simpatizantes de Daniel Ortega son los que se muestran más activos e interesados en los asuntos políticos del país y con mayor probabilidad de asistir. Al mismo tiempo, son los que demuestran mayor credibilidad en las organizaciones electorales del país. Ya que todos aquellos que no son sandinistas o que no muestran simpatías por el gobierno de Daniel Ortega tienden a dudar bastante de la viabilidad de unas elecciones transparentes y honestas. Usted mencionó personas que reciben ayuda del gobierno. ¿Hay, se percibe alguna suerte de presión para votar por el Frente Sandinista o por algún otro partido? Lo que se percibe es un temor a dejar de recibir estas ayudas si no se apoya al Frente Sandinista y definitivamente a dejar de recibirlas si se les relacionan directamente con un partido de oposición. Esta caída política de Daniel Ortega y del Frente Sandinista puede ser un fenómeno temporal de lo que ocurrió en el mes de septiembre hasta inicio de octubre cuando se llevó a cabo esta encuesta. ¿Puede Ortega recuperar su caudal político en las próximas tres semanas? Hay varios factores que están impidiendo directamente una subida de Ortega en las próximas semanas. Uno es la represión política que la gente está percibiendo, se está viviendo en el país, así como la corrupción que está impactando directamente temas de salud pública, a donde los hogares nicaragüenses se están viendo impactados a nivel ya muy íntimo. Si estas variables no cambian, no hay por qué se vislumbre un cambio en la dirección que la opinión pública está percibiendo a Daniel Ortega. ¿Qué pasa con ese 26% que dicen ustedes o lo engloban bajo las dos respuestas de no sabe o no responde? ¿Qué porcentaje de estos podría votar o el no voto de estos podría significar un incremento mayor, supongamos, si se llegara a presentar un candidato de la oposición en su resultado o en Ortega? Cuando analizamos este nicaragüense que no nos contesta una intención de voto por una u otra agrupación, vemos un comportamiento de una persona que está pesimista hacia el futuro, que considera que se avanza por un camino equivocado, que se muestra descontento con la actual administración y en su perfil tiende a semejarse más con aquellas personas que nos indican que en caso que tuvieran la oportunidad de votar por un candidato de oposición, a él le emitirían su apoyo. Por lo tanto, este no sabe o no responde, tiende a inclinarse hacia un perfil opositor. Usted dice que la represión política estaría teniendo un efecto contraproducente para el régimen de Daniel Ortega. ¿Cuál sería entonces la lógica de Ortega? ¿Es mantener la represión si está teniendo un efecto contrario a su propio interés? Ortega, definitivamente yo diría que él ha ido buscando encarcelar, reprimir a los distintos opositores que se le han venido presentando a lo largo de estos últimos meses. La lógica está, la única lógica que yo le veo es aquella que dice que si llega un candidato fuerte con imagen favorable a la papeleta, la gran mayoría del pueblo se va a inclinar hacia esta persona. Ya lo vemos en la imagen que estos líderes encarcelados tienen, es una percepción bastante positiva hacia sus personas con respuestas negativas más que todo viniendo de los seguidores del partido sandinista o que están apoyando en estos momentos a Daniel Ortega. Y entonces la única lógica que yo le veo es el impedir tener un opositor al otro lado del ring. Pero fuera de ello, definitivamente el impacto a nivel personal que el mandatario está recibiendo y la imagen que está haciendo calar en el ciudadano es muy negativa. Fuera de ello, no tiene ninguna otra lógica al mantenerlos encarcelados. Eso es lo que dice el director de Sid Gallup, Luis Howe. Continuamos con los candidatos que derrotaron a Ortega el 7 de noviembre. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Manadiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora y Noel Vidaure son los siete aspirantes presidenciales que competían para ser el candidato único de la oposición a tres semanas de las votaciones del 7 de noviembre. Todos ellos están presos, cinco en las cárceles del Chipote y dos bajo arresto domiciliar. Elmer Rivas nos cuenta la historia de los siete precandidatos opositores que derrotaron a Ortega el 7 de noviembre. Daniel Ortega le tiene miedo al pueblo de Nicaragua. Ese es el hombre que está muerto de horror porque nosotros, unidos, vamos a derrotarlo en las próximas elecciones. No se quiere someter a un proceso electoral libre y justo, ni siquiera a un proceso electoral amañado bajo sus propias reglas. Si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra la seguridad del país y eso es lo que se castigará en su momento tal y como lo mandan las leyes. Cinco meses antes de las elecciones generales, el candidato a la reelección, Daniel Ortega, ordenó encarcelar a siete aspirantes presidenciales y suspendió la personería jurídica a dos partidos de oposición para eliminar la competencia electoral el próximo 7 de noviembre. La más reciente encuesta de Sid Gallup realizada en septiembre revela que si las elecciones fueran hoy, el candidato único de la oposición recibiría el 65% de los votos, frente al 19% para el Frente Sandinista. Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre son los candidatos arrestados que aspiraban a integrar la fórmula opositora para derrotar a Ortega el 7 de noviembre. Aquí todos tienen derecho a participar. Son precandidatos que valen, son precandidatos que han dicho sí, quiero servir a Nicaragua. El 2 de junio la policía allanó la casa de Cristiana Chamorro y le impuso arresto domiciliar. La fiscalía la acusó de supuesto lavado de dinero, bienes y activos y gestión abusiva como exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que apoyaba el ejercicio de la libertad de prensa. Primero, que nos unamos. Segundo, que derrotemos a Ortega, que lo derrotemos por una mayoría absoluta con más del 65% de este pueblo que no tiene partido y que quiere decirle que ya se vaya y que podamos nosotros volver a establecer una institucionalidad democrática y una confianza en el país para que vuelva la inversión nacional y extranjera y podamos generar empleo y que los jóvenes no se vayan del país y que crean el futuro de Nicaragua. Creo que de una torpeza insólita, sin ir en a cualquiera, ¿verdad? Pero hasta ahora hemos visto muchas torpezas además de arbitrariedades. El historiador y politólogo Arturo Cruz Sequeira es uno de los académicos más reconocidos del país. Que la manera de salir de esto es como una Nicaragua próspera. Una Nicaragua próspera es lo único que debilita a los regímenes autoritarios. El 5 de junio, Cruz fue detenido en el aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua a su regreso de Estados Unidos, acusándolo de infringir la denominada Ley de Soberanía, que imputa cargos de traición a la patria para suspender los derechos políticos. Cruz era precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Una economía donde la ciudadanía se empodere como se empezó a apoderar en este país. Y por eso es que es irreversible el cambio. No vamos a permitir la impunidad. No vamos a permitir acuerdos a espaldas del pueblo. No vamos a permitir aterrizajes suaves. El politólogo Félix Maradiaga era el precandidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Se involucró en las protestas ciudadanas de 2018 y fue uno de los primeros en confirmar su aspiración presidencial. El 8 de junio, la policía orteguista lo arrestó al salir de una extensa entrevista en el Ministerio Público y lo acusó bajo las leyes inhibitorias. Asumimos el compromiso de justicia para quienes lo entregaron todo, a quienes fueron asesinados, a quienes fueron encarcelados y a quienes fueron torturados. Por eso, a las familias de los asesinados, nuestro compromiso inquebrantable es de la justicia con cero impunidad. El derecho a la verdad, a la memoria, a la no repetición. Ortega le teme al proceso electoral y quiere que este proceso sea lo más cómodo para él. Está viejo, encerrado detrás de una muralla totalmente lejano de la realidad. El economista Juan Sebastián Chamorro era precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Fue director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, y también director ejecutivo de la Alianza Cívica. A veces, en la lucha por obtener la libertad definitiva, hay que perderla temporalmente. Esta es una lucha buena, de buenas causas. ¿Ustedes tienen derecho a salir? No tengo derecho a salir, ¿por qué? No, no tienen derecho a salir. ¿Por qué? ¿Por qué? La noche del 8 de junio, un operativo policial irrumpió con violencia su casa de habitación para arrestarlo, sin orden judicial bajo la justificación de las leyes punitivas. Por los muertos, por los exiliados, por los presos políticos y por nosotros mismos, continuemos en esta lucha sin claudicar. Una lección que aprendí desde abril del 2018 a la fecha, y particularmente desde que estaba en prisión, fue que la política en verdad es muy importante como para dejársela a los políticos tradicionales y a los políticos asesinos y corruptos. Y me propuse en ese momento incidir de alguna manera en la política. El periodista y fundador de 100% Noticias, Miguel Mora, lanzó su candidatura presidencial en el partido Restauración Democrática, integrante de la coalición nacional. Mora fue encarcelado por primera vez en 2018 por seis meses, acusado de incitar al odio tras denunciar la represión gubernamental. Yo no soy aquel que se corre al ruido de los caites. Esta candidatura sí es de verdad. Vamos hasta las últimas consecuencias. Mora fue detenido nuevamente el 21 de junio y es acusado de conspiración, mientras el Ministerio Público presenta en su contra el testimonio de cuatro policías, mensajes que publicó en sus redes sociales y una entrevista a un medio de comunicación. Nuestros presos políticos y su martirio deben ser nuestra principal prioridad. Yo sé muy bien qué se siente estar ahí. la desesperanza, el hambre, la suciedad, la oscuridad, el aislamiento, la claustrofobia, la tristeza, la opresión en el pecho constante. Hermanos, no los defraudemos. Ellos confían en nosotros, los que estamos afuera. Quiero invitar a los diferentes gremios, a los empresarios, hagamos patria. El 7 de abril, Medardo Mairena lanzó su candidatura a la presidencia en representación del movimiento campesino en la coalición nacional. Ha pretendido el régimen de alguna manera sobornarme, ha pretendido comprar mi dignidad, al cual no tiene precio. Mairena fue preso político entre julio de 2018 y junio de 2019 por participar en las protestas de 2018. Desde 2013, formó parte de la lucha por la derogación de la ley 840, con la que el régimen cedió una concesión canalera al empresario chino, Wang Jing. El dirigente campesino fue arrestado el 6 de julio. Nunca he negociado por debajo de la mesa ni lo voy a hacer porque creo que aquí hay un pueblo que se merece el respeto, porque aquí hay un pueblo que en realidad necesitamos salir de esta dictadura y sobre todo que ya nos llevó a un atolladero donde cada día nos está empujando más y solamente logrando la transición democrática vamos a poder rescatar la economía de este país. Queremos transformar Nicaragua, queremos tener un nuevo gobierno, una verdadera libertad. El veterano político conservador Noel Vidaurre inscribió su candidatura en la Alianza Ciudadanos por la Libertad. El 24 de julio, dos horas después de comparecer ante el Ministerio Público, la policía anunció que le imponía caza por cárcel argumentando una supuesta violación a la ley de soberanía. Y estamos claros y ciertos que solamente si derrotamos a Daniel Ortega podemos transformar Nicaragua y cambiar Nicaragua. Según la última encuesta de Sid Gallup, seis de los siete aspirantes presidenciales encarcelados cuentan con mayor opinión favorable que Daniel Ortega y Rosario Murillo, candidatos del Frente Sandinista. Mientras Ortega y Murillo son los personajes con mayor opinión desfavorable, el 76% de los nicaragüenses consideran que el país va por el rumbo equivocado. A los que están en esta lucha les digo hay que seguir peleando por todos nuestros derechos porque la libertad vendrá y pronto seremos reconfortados por todos estos sacrificios y por todos los abusos recibidos por parte de los opresores. Continuamos hablando sobre los presos políticos con el testimonio de los familiares que lograron visitarlos en la cárcel por segunda vez después de 120 días de prisión y constataron que siguen siendo objeto de torturas y aislamiento. Tres mujeres presas políticas integrantes del movimiento UNAMOS y la UNAP Dora María Tellez Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila se encuentran en celdas de confinamiento solitario. Todos los reos de conciencia han perdido peso por la mala alimentación algunos hasta 30 y 50 libras como José Adán Aguerri y José Palé Cindy Regidor conversó con Lesbia Alfaro la madre de Lester Alemán y nos cuenta la historia de los 100 días de cárcel del dirigente estudiantil. Doña Lesbia ¿cómo encontró a su hijo Lester? Lo encontré verdad un poco con más ánimo a pesar verdad de que ya son los 100 días un poco de ánimo lo encontré pero sí yo preocupada porque siempre está flaquito con desnutrido deshidratado este ha perdido como como 30 libras y entonces eso me preocupa verdad siempre él está este o sea con un poquito más ánimo en lo comparado a la visita anterior pero sí siempre está con el problema de sus piernas este siempre él está bajo tratamiento verdad pero yo desconozco qué tratamiento le están aplicando porque no no tengo acceso y mucho menos el abogado porque no a mí no me no me han presentado ninguna este receta médica pero sí siempre tiene el problema de sus piernas falseando y dice pues que le dan otro otro tratamiento pero yo desconozco ni él me dijo cómo se llama ¿cuál es la condición que tiene en sus piernas? es que él se le adormece en sus piernas adormecida verdad y dice que tuvo varias veces que tuvo mareado le dieron o sea mareo y a veces se se desvanecía y y bueno eso verdad a mí lo que me preocupa de que él siempre está este desnutrido deshidratado es cierto verdad que como dos semanas nos están permitiendo verdad de que no reciben el aloe o el enxur o un electrolitro pero eso no es alimento eso es como para hidratarlo un poco y y siempre la alimentación igual es muy poquito verdad lo que lo que lo que le dan de comida poquito poquito él me lo me lo dijo es poquito mamá uno queda a pesar de que es malo y queda con hambre doña lesbia esta esta condición de las piernas de lester es algo nuevo a partir del encarcelamiento o era un padecimiento que ella tenía desde antes no leester el único problema que leester ha tenido es el reflujo y que allí se le ha aumentado el reflujo porque él siempre ha tomado tomaba una aquí porque él ya tiene cuatro años y medio de estar tomando ese medicamento para el reflujo tomaba una y desde que entró ahí a ese lugar a la mazmorra comenzó a que se la recetara esa receta por medio de ese médico si me la presentan pero si ese era el único problema de lester y él no sabe de que le empezó este padecimiento de las piernas él dice que él se imagina pues el el encierro y que no tenía no tenía acceso a él tal vez para para caminar el espacio me me imagino eso y siempre continúa eso que él falsea sus piernas tiene todavía la debilidad y más que todo yo pienso que también la alimentación eso influye la deshidratación y él en la celda se encuentra acompañado está solo no lo movieron para otro lugar y está solo hace cuánto tiempo está solo ya tiene el mes que está solo hay presos hay presos políticos que han comentado a sus familiares que los interrogatorios siguen todos los días a veces varias veces sí sí todos los días me dijo él todos los días las interrogaciones a veces duran una hora a veces unos 40 minutos pero es diario la condición en la celda doña lesbia a qué tiene acceso él dentro de la celda solo nos han admitido una toalla la toalla y su ropa interior como decir los boxers y ahora que él estuvo enfermo después cuando me pidieron ese tratamiento él él pidió que se le pasaran unos calcetines y sí lo recibieron pero sábanas ni almohada ni por decir ponerle un cobertor a la colchoneta nada de eso no tienen acceso sí le sacan para que pueda tener también exposición al sol dice que sí lo han sacado una o sea ahorita después de que lo trasladaron ahí sí lo han sacado como veces doña Lepia han habido rumores sobre todo sobre Lester de tortura física usted como lo encuentra tiene algún tipo de señal de ese tipo le comentó algo al respecto no yo no pues no le veo no le vi nada en su cara pero como le digo me imagino que si ha tenido tal vez yo le he preguntado la primera y ahora la segunda y él me dice que no pero usted sabe que tal vez ellos no pueden porque después lo pueden agarrarlo pues o sea dañarle él mismo o dañarse él mismo ¿qué le dijo cuando se encontraron por primera vez después de estos 40 días que le dijo usted a él? no pues yo por lo menos me alegré porque la vez pasada como que estaba sorprendido me entiende como su mirada ha ido su mente y hoy no hoy ya la vez pasada le encontré su voz bastante deshidratada como seca y ahora no ya un poquito más fuerte y me dijo este hola mi amor qué linda ¿verdad? entonces ya reaccionó diferente sí para usted y entonces pues no pues sí yo un gran como le dijeron un gran alivio de verlo pues que ya diferente no a como lo encontré esa vez es decir totalmente desanimado confundido sí confundido y y bueno lo que no les dicen es que día les toca la la visita no les dice porque dice que él ayer todavía decía será que que no voy a poder ver a a mi viejita pero como a la hora de eso que ya era una tarde lo llamaron y él se sintió tan feliz y dijo voy a verla ¿qué se sabe del proceso judicial que se está llevando a cabo ahí? ¿lo han citado alguna audiencia? ¿él sabe de qué tipo que le acusan? ¿sabe cuáles son las pruebas en contra de él? sí él lo sabe pero no ha tenido otra audiencia no ha tenido otra audiencia ¿tuvo la oportunidad de él de expresarle algún mensaje que quiera transmitirle a las personas que preguntan por él que están pendientes de él que son sus compañeros de lucha en esta resistencia cívica? bueno lo que me dijo que él siempre tiene la la gran fe verdad de que que se que él va a salir de ahí caminando van a ser libres para ver una una Nicaragua libre él siempre está fuerte y que y que los jóvenes me dijo pues que que siempre pues estuvieran con esa fuerza ellos que están adentro tienen esa esa fuerza ese ánimo y que ellos que están aquí afuera pues hay que continuar yo lo que le pido verdad porque si el gobierno verdad él no tiene acceso verdad de el presupuesto entonces pues yo lo que pido de que nos den verdad de que nos permitan pasarle nosotros mismos nuestro alimento verdad el alimento adecuado su bebida y este y a la vez las visitas con frecuencia porque verdad pueden estar privados de libertad pero no privarle sus sus alimentos y y la familia y tiene la fe que esto verdad es temporal me dijo madre es temporal y voy a salir de aquí caminando para gozar de un país libre de una nación de una Nicaragua tan linda que va a ser libre en el nombre de Jesús gracias doña y ahora vamos a conocer la situación de Juan Lorenzo Holman gerente general del diario de la prensa quien ha estado preso durante más de 60 días Cindy Regidor conversó con su esposa Cristal Munguía y nos cuenta la historia gracias Cristal por esta entrevista cuéntenos cómo se encuentra su esposo Juan Lorenzo cómo fue la visita esta semana Juan Lorenzo se encuentra muy bien de espíritu su espíritu está fuerte no así su salud él la semana pasada tuvo un desmayo mientras lo sacaron hay como un patiecito chiquito donde lo sacan entendí una vez a la semana y él de repente me dice nunca me había desmayado en mi vida y me desmayé lo llevaron a la enfermería le pusieron suero y después le dijeron que de acuerdo a las condiciones en las que él se encuentra por su padecimiento digamos de que fue operado del corazón o porque ha bajado de peso o en general la alimentación limitada que tienen en la cárcel era normal que se le hubiera sucedido eso ahora a mí me preocupa porque Juan Lorenzo fue operado en marzo del corazón me dice que se le ha estado bajando la presión y ha estado sintiendo una presión en el pecho pero bueno no eso pues no no ha tenido una valoración una valoración correcta usted había denunciado también un problema en la vista de Juan Lorenzo ¿qué fue lo que pasó? Juan Lorenzo hace varios años se hizo una operación de LASIK y a raíz de esta operación ha tenido consecuencias ha tenido cataratas súper agresivas en ambos ojos ha sido operado en ambos ojos de catarata después ha tenido desprendimiento de la retina y ha venido con problemas que tienen que si él ve cualquier cosa en el ojo tiene que tratarse con inmediatamente porque puede perder la vista me dijo que el viernes de la semana pasada llegó un oftalmólogo al complejo judicial y lo revisó su epicrisis su diagnóstico fue que tiene retinopatía cerosa central y él este oftalmólogo que fue llevado no es un médico que yo recomendé ni nada de eso porque a veces la policía o los epicrisis que vos llevas como son médicos privados pues piensan que pueden ser manipulados por los familiares en la policía y son pero este que es exterior y es llevado por ellos mismos pues por la policía está diciendo que tiene una retinopatía y que él recomienda que se le haga una tomografía del ojo que implica esto que para hacer esto no es es un equipo especializado el que tiene que hacerse no sé si en el chipote tienen este tipo de equipo que le puedan hacer esa valoración y darle el tratamiento o ponerle el láser que él va a necesitar y cuál es su demanda como la esposa de Juan Lorenzo y bajo las condiciones de salud que me relata que él está padeciendo en este momento que lo vea un médico especializado bueno ahorita en primera urgencia es que no pierda la visión de su ojo derecho que lo vea una persona especialista en retina que lo lleven a un lugar y que tenga el equipo adecuado porque esto imagínate ya pasó hace una semana y él anteriormente ya tiene varias semanas de estar con este padecimiento con esta mancha oscura que ve en el ojo entonces ya vamos avanzando el problema ha ido avanzando y que lo valore un cardiólogo ya sea que permitan que vaya su cardiólogo o un cardiólogo y que le hagan un ecocardiograma o un examen exhaustivo para valorar realmente en qué condiciones se encuentra Juan Lorenzo qué le dijo Juan Lorenzo sobre cuál es la condición de la celda en la que se encuentra él está acompañado su compañero es un señor que se llama Mauricio Díaz no tienen acceso a libros no tienen acceso a absolutamente nada incluso en digamos en el área en que él se encuentra en que hayan otros detenidos no se comunican entre ellos es absoluto no hay nada es una celda cerrada la de mi esposo es pequeña cuando lo sacan a ese patio chiquito en el que se desmayó dice que van todos pero los obligan a ir con la cabeza inclinada viendo hacia abajo no pueden interactuar con ninguno de las demás personas hay otros detenidos políticos que dicen que les hacen interrogatorios constantes todos los días a veces más de una vez al día es el caso de su esposo también le pregunté que cuál era su rutina Juan Lorenzo me dice que en la mañana desayunan la comida es muy básica ilimitada verdad que después de eso espera que lo vayan a traer a interrogar que lo interrogan le entendí que todos los días en los últimos 10 o 12 días o algo más lo llegaban a despertar abruptamente a las 11 de la noche a las 3 de la mañana ¿sabe algo Juan Lorenzo de su situación de los cargos que le imputan de cómo va todo el proceso legal que están llevando a cabo las autoridades que están bajo el control del régimen? no sabe inclusive hace 10 días tal vez se tuvo acceso finalmente al expediente de Juan Lorenzo porque no aparecía en el sistema si vos veías y buscabas ahí todo aparecía en blanco inclusive una vez yo acompañé al ministerio a la abogada a pedir el expediente nunca le daban el expediente ha sido muy difícil acceder obviamente a él se le han hecho dos audiencias bueno tres digamos una recién capturado pues no capturado porque no andaba prófugo recién secuestrado donde le dictaron 90 días de investigación que fue secreta porque fue llevado al chipote con engaños después la otra donde ya lo acusaban de lavado de dinero y hubo otra acusación también todo esto una acusación fue a las cuatro de la mañana todo la otra no recuerdo a qué hora fue todo esto sin avisarnos ni a a mí ni a su abogada Doña Grisal ¿Por qué usted cree que el gobierno le señala a su esposo de estos delitos? Para atentar contra el único medio de comunicación libre e independiente que por la trayectoria de la piarencia siempre ha dicho la verdad y siempre ha estado no va a estar a favor de ellos por callar al único medio independiente y niego rotundamente que mi esposo lave dinero sea un de los cargos que le están diciendo rotundamente ¿Cómo ha sido para la familia Doña Cristal? Él le mencionó a usted algo acerca de su mamá Mira en la visita le comenté que su que la mamá de Max había muerto después la mamá de Chanoaguerri después de la visita que tuvieron o sea que no sabían eso le impactó muchísimo a Juan Lorenzo entonces me dice decirle a mi mamá que me espere Doña Anita es una señora de 94 años entonces yo le dije sí yo le he dicho y tengo amenazada a tu mamá que le digo que no se puede morir antes de verte libre la tortura se extiende en eso hasta los familiares porque el no saber absolutamente nada de ser querido que está ahí injustamente detenido y el de él no saber nada de sus familiares es terrible ahora ¿qué demando? por ejemplo visitas más a menudo que dejen a él ver a su abogado en vista que el común denominador de la mayoría es el que bajan de peso ¿por qué no aceptar una galleta? ¿o por qué no aceptarte si querés llevar tres bebidas con proteína? es difícil es deteriorante ir todos los días a ese lugar a dejar no te digo que ahí bueno es que desde ahí es la tortura de en general de familiares y de todos aquí nadie te puede decir que las personas están bien todas las que están ahí adentro ninguna está bien empezando que sí que estás ahí preso injustamente Juan ha sido bien es una persona amorosa cariñosa en una audiencia que le hicieron el 22 de septiembre tenía una ilusión de ver a su abogada para mandarme una nota porque mi cumpleaños es el 23 de septiembre me quería escribir un poema de amor ese es Juan Lorenzo es un una injusticia todo lo que se está haciendo eso es lo que dice Cristal Munguía esposa de Juan Lorenzo Holman todos los familiares de los presos políticos están demandando en primer lugar su liberación inmediata y sin restricciones de los 37 detenidos desde junio de este año y de los 113 presos políticos que están en el sistema penitenciario exigen además que cese la tortura del aislamiento así como los interrogatorios sin presencia de sus abogados y que se cumplan las visitas familiares de acuerdo a lo que establece la ley y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy Juan Carlos Sampié la organización mundial de la salud recomendó el uso de la vacuna RTSS o Mosquirix desarrollada por la farmacéutica británica GlaxoSmithKline esta vacuna contra la malaria tan esperada es un gran avance para la ciencia la salud infantil y el control de la enfermedad buenas noticias la organización mundial de la salud ha aprobado la primera vacuna contra la malaria justo a tiempo cuando una nube de zancudos amenaza a Nicaragua el consejo supremo electoral dio inicio al proceso de revisión y aprobación técnica de las boletas electorales con todos los representantes legales y fiscales nacionales de los partidos políticos y alianzas políticas que participarán en las elecciones generales del 7 de noviembre este proceso de elecciones quizás ha sido un poco irregular va a demandar la liberación de los precandidatos secuestrados en cuanto a las restricciones para la propaganda y la divulgación de campaña como campaña ah pues no no va a demandar la liberación de los presos políticos lamentablemente la vacuna contra la malaria no nos va a proteger de estos zancudos en particular pero por lo menos es bien fácil reconocerlos son los que se deshacen en excusas para justificar a la dictadura el por qué más que justificado es la pandemia la pandemia ha venido a destruir y a matar tanta gente en el mundo que ya era tiempo que tomáramos las medidas necesarias ay doña María Ide viera que mucho antes de que la pandemia se despertara Daniel Ortega presidió sobre el asesinato de más de 300 ciudadanos y que alguien así se presente como candidato a reelección pues como que eso sí hace que el proceso sea irregular si le hacemos caso a los números del MinSA el saldo mortal de la pandemia es menor que el número de ciudadanos asesinados por la dictadura en el año 2018 y en la recta final hacia la campaña electoral Daniel Ortega mandó a secuestrar a los siete precandidatos presidenciales que podían ganarle en unas elecciones justas y transparentes y no lo digo yo lo dice Nicaragua una encuesta de Sid Gallup realizada en septiembre revela que si las elecciones del 7 de noviembre fueran hoy el candidato único de la oposición recibiría el 65% de los votos frente al 19 para el frente sandinista yo no sé ustedes pero a mí me parece agridulce que Daniel Ortega se quede con un 19% de votos siempre será 19 y de aquí al 7 de noviembre bien puede ser que sea un 2% claro si las elecciones fueran justas libre y transparentes y un 16% del electorado no sabe o no respondió por quien votaría a estas alturas si ese porcentaje no sabe o no responde es porque le da pena admitir que votarían por un criminal de lesa humanidad pero imagínense incluso si sumamos ese 16% al 19% que dijo que votaría por Daniel Ortega ni así le puede ganar a un candidato único de oposición la verdad no sé por qué insisten en hacer el gasto de esta farsa electoral si según los voceros del gobierno ya la tienen ganada el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo ya están electos y lo único que atrasa para formalizarlo son las elecciones alguien quiere que le adelanten sus navidades y toda Nicaragua con su voto debe conferirles la legitimidad que requieren para que nos sigan haciendo soñar creo que Moisés Absalón Pastora está listo para ser diputado pero en la asamblea nacional tendrá que enfrentarse a otros titanes del cepillismo ya lo dijo el presidente Ortega también después de que el pueblo reafirme este próximo 7 de noviembre que va a continuar gobernando en este país después de que nosotros como pueblo organizado ganemos las elecciones este próximo 7 de noviembre se abrió un gran diálogo nacional donde van a caber todos va a ser difícil esa competencia entre Absalón Pastora y Wálmaro por ver quien cita con más emoción al jefe en ese diálogo van a caber todos los que amen a Nicaragua no los que pidan sanciones para Nicaragua Nicaragua no está sancionada Wálmaro sí está sancionado si realmente nosotros tuviésemos que estar pregonando a cada momento los grandes avances que se ha hecho especialmente en la restitución de derechos del pueblo nicaragüense realmente estaríamos preocupados porque el que tiene que estar hablando y hablando y hablando y hablando significa de que está haciendo poco no Wálmaro no diga eso la compañera se va a dar por aludida no ves que habla horas por semana en sus monólogos diarios y de repente la culpa es de uno ahora si el capital el gran capital se nos quiere unir en este esfuerzo bienvenidos sean así de urgido está el régimen por cortejar el favor de la empresa privada necesitan el voto de confianza de los empresarios para maquillar los resultados y oxigenarse por al menos cinco años más el gobierno de Nicaragua recibió una nueva donación de trigo de la federación de Rusia la dictadura pone el circo y Vladimir Putin pone el pan estamos recibiendo oficialmente 32 mil 266 toneladas métricas de trigo ruso donado por el pueblo y gobierno de la federación de Rusia para el pueblo de Nicaragua me parece magnífico pero no sé por qué los rusos no donaron también el peluquín que le prestaron al laureano cuando anduvo paseando por el Kremlin aprendiendo cómo se hacen fraudes electorales queremos expresar nuestro agradecimiento al pueblo y al gobierno ruso con razón Daniel Ortega se puede libretear por semanas y nadie siente su ausencia todos sus funcionarios hablan como él incluso hacen sus pausas dramáticas me pregunto por qué no vemos despliegue de agradecimiento como este cuando Estados Unidos España o cualquier país de la Unión Europea hace donaciones a Nicaragua por esta solidaridad cooperación incondicional basada en el respeto mutuo de la federación de Rusia con la república de Nicaragua ah sí respeto mutuo y por respeto mutuo Daniel 2.0 se refiere a que Rusia no le reclama a la dictadura por las violaciones de derechos humanos que practica como política de estado porque son zorros del mismo piñal o más bien osos del mismo circo para finalizar la juventud sandinista negoció con los estudios Marvel un preestreno exclusivo en Nicaragua de su nueva película Los Eternos la función fue un fiasco porque los compañeros esperaban un filme biográfico sobre Daniel Rosario y todos sus compinches que encabezan los poderes del estado porque son eternos antes de despedirnos antes de despedirnos exigimos la liberación de los más de 150 presos políticos secuestrados por el régimen hola hola que tal soy la Nicaragua la valiente buenas noches así llegamos al final de esta semana gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA para seguir derrotando la censura en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá en España en Europa y América Latina ya somos 311 mil suscriptores en youtube y les agradecemos profundamente por su apoyo y su confianza pero a los que no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para estar conectados con la verdad síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 8577 1820 regresamos el próximo miércoles en esta noche con Cindy Regidor siempre a las 8 de la noche buenas noches asaltaron nuestra redacción dos veces nos confiscaron de forma ilegal nos sacaron de la televisión abierta en el canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de confidencial radio en radiocorporación pero aquí estamos haciendo periodismo investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar y vamos a seguir y vamos a seguir contando la verdad en internet y a través de todas las redes sociales estas redes sociales no se pueden censurar así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de youtube de confidencial donde les dicen la verdad donde saben realmente lo que está ocurriendo confidencial nique en youtube de esa manera se rompe el muro el dique evitan los zapatos a la censura es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura tenemos derecho de trabajar de informar y de ser periodistas démonos la oportunidad de darle una mano a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades tu respaldo confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad los que no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república y para que Largota Zerr 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 Gracias por ver el video